Buenas, después de mi paseo matutino de una hora, después de dejar a mi hija en la ruta me voy a caminar una hora con mi perra y vayo por el monte estructurándome la mañana, ¿no? Y hoy he decidido sí o sí me sentaba y os hacía un vídeo porque se me van acumulando las lecturas. Quiero traeros el de Almudena Grande, que os lo he dicho muchísimas veces, esta novela gráfica fantástica no solamente por las ilustraciones sino porque también la autora va a reunir momentos muy puntuales de la vida de Almudena anécdotas que nos acercan a la persona que fue más que a la escritora y yo creo que todos los lectores tenemos algo muy relacionado con ella, por lo menos yo sí que la tengo. Quiero traeros también amor, os la traje en un reel pero ahora quiero traerosla en vídeo. Hice un club de lectura en mi círculo más cerradito, no para las redes sociales y sacó muchísimas cosas que no había visto yo, muchísimas perspectivas porque cada lector es un mundo y es una novela que remueve muchísimo por dentro, así que quiero traerla. La letra con humor entra, me he reído muchísimo y quiero más Ediciones B. Me ha encantado esta forma de acercarnos la ortografía y la gramática a través de viñetas, fascinante. Vendrá y tendrá su huequito. Y luego, Edward Moons, el friso de la vida. Conocía al pintor, conocía la obra, más que al pintor conocía la obra del pintor, el beso, el grito, más que conocidos. Pero de repente cayó en mis manos porque me lo regaló mi amiga Lotte este libro y es impresionante. Son los escritos de Edward Moons, que no tenía ni idea de que escribía poesía, y muchísima... a ver, no sé si lo veis... muchísimo texto, muchísima carta, poesía... Y en esta recopilación donde se reúne la obra de Edward Moons, conocida como El grito, El beso, pero también sus escritos, se nos revela muchísimo mejor la personalidad de Edward Moons. Se le nota que es un personaje melancólico, pero nos lo va a describir muchísimo mejor. Y nos va a hacer ver su obra desde otra perspectiva. Me ha encantado. Tendrá su momento aquí. Por lo que decía, venía yo por el monte así, estructurándome la mañana y decidiendo por cuál lectura iba a empezar. Y he decidido empezar por una que me ha tocado el corazoncito. A todos nos gusta, o todos tenemos yo por lo menos, esa parte de vanidad donde nos gusta que alguien nos reconozca y nos dé esa palmadita en la espalda y nos diga, oye, que lo estás haciendo bien, que me estás alcanzando. Pues eso me ha parecido a mí con una editorial nuevita. Tiene, yo creo que nueve meses escasos de vida. Y se puso en contacto conmigo y me dijo, creo que tenemos una novela que te puede encajar nuestra primera novela. Así que imaginaros el subidón y la responsabilidad que supone. Pero antes, vamos al lío. Bienvenidos a mi canal, soy Gema Entre Lecturas y hoy os traigo una editorial, como os decía, nueva. Calla Canalla y su primera publicación. Chico Bizarro y las moscas de Mónica Bustos. Fantástica, de las mías, tenían razón. Ellos habían leído en Instagram mis impresiones. Porque son impresiones, no son reseñas. Yo no hago reseñas, yo hago impresiones. Opiniones muy subjetivas, como vosotros queráis. Porque, como siempre digo, no soy la medida de nadie. Lo que a mí me gusta, a otro le puede aburrir, sobremanera. Y lo que a otro le aburre, a mí me puede encantar. Así que hay tantas lecturas como lectores. Siempre lo digo. Por eso cuando hay veces que leo esas reseñas negativas, me sobrecojo cuando leo por debajo. Gracias por ser sincera. Es una opinión negativa. Tampoco las opiniones negativas son sinceras, son subjetivas. Bueno, en fin, no me voy a meter en camisas de once varas. Lo que os decía, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y me ha parecido magistral la forma de contar una historia tan sencilla como la vida de Chico Bizarro. Os pongo un poco en antecedentes. Chico Bizarro es un muchacho que nace en uno de los barrios más pobres de Paraguay. Y se enamora de Soledad, pero se enamora muchísimo. Y Soledad le dice claramente que ella no quiere casarse con un don nadie. Que ella quiere casarse con alguien de más prestigio. Sinceramente, esto no sé si se lo tatuó en la piel, pero Chico Bizarro se lo tomó al pie de la letra. Y decidió que él iba a dejar ese barrio pobre de Paraguay para convertirse en una de las personas más poderosas de Paraguay. ¿Y cómo lo hace? Porque Chico Bizarro, digamos que tiene una ética, una moral un poquito peculiar. Quita todo aquello que no se valora, las personas no lo valoran, ricos o pobres, da igual. Aquellas personas que no valoran lo que tienen, se las quita y se lo da a otras personas que sí que van a valorarlo y apreciarlo. No es un Robin Hood, porque en todo esto saca un negocio impresionante. Pero quiero que tengáis en cuenta que en esta frase de quita lo que no se valora y se lo da a lo que se lo valora, tiene muchísimos matices y es muy amplio el abanico. Así que, Chico Bizarro, digamos que es un malo malísimo lo que llamaríamos un villano. Pero como la historia está estructurada de esta forma, que ahora os cuento, y también el tono es de humor, digamos que el dramatismo que tiene la historia no se capta como tal. Esa es la historia. Podríamos decir que si Mónica Bustos hubiera utilizado la cronología normal para contar una vida de Chico Bizarro, por ejemplo, una vida donde los acontecimientos siguen su paso y se narran poco a poco cronológicamente, no nos hubiera llamado tantísimo la atención. Es la estructura que utiliza para contar esa vida lo que a mí más me ha fascinado. Quiero leeros los nombres de los capítulos para que os hagáis una idea de por dónde voy. Cubismo, Dadaísmo, Arte Conceptual, Surrealismo, Romanticismo, Informalismo, Vorticismo. Este capítulo es de los que requieren mucha concentración, porque es un capítulo que apenas tiene signos de puntuación, lo que da a la historia muchísimo ritmo, pero también más dramatismo. Y es un reto, me parece que es un capítulo muy arriesgado para la escritora, que le ha salido bastante, bastante bien. Bueno, muy bien. Minimalismo, Pop Art, Impresionismo, Expresionismo abstracto y Neocubismo. Como podéis ver, todos los capítulos se refieren a un estilo artístico. Bueno, ¿qué se pondría ese estilo artístico, perdonad, llevándolo a una historia narrada? Bueno, pues como os decía, la vida de Chico Bizarro es una vida normal, es una historia muy sencilla. Un chico que nace en un barrio pobre, que decide ser rico, el camino más rápido es hacerse un gángster. Pero digamos que en todo esto, en toda la vida de cualquiera de nosotros, de cualquier persona, hay unos momentos, hay unas circunstancias que dejan más huella y que son las que más o menos van a dirigir nuestro camino, decisiones que vamos a tomar. Bueno, pues esos momentos son los que Mónica Bustos ha acogido, ha sacado, ha desestructuralizado y nos va a dar diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, dependiendo de dónde focalicemos el punto de atención. No digáis que no es una estructura maravillosa para contar una historia. A mí me ha vuelto la cabeza loca. Creo que no he leído nada como esto anteriormente. Me parece magistral. Sí que es cierto, y quiero que quede bien claro, que no creo que sea una lectura para todo tipo de lector. Y quizá aquí la editorial me asfixie o la propia autora me diga de qué voy. No creo que esta historia sea para lectores ocasionales, sino más bien para lectores consagrados. Aquellos lectores que no les importe un reto como supone esta lectura. Esta lectura no se puede hacer en el metro, no se puede hacer en una habitación llena de ruido, porque perderíamos los detalles y los matices. El hilo conductor que nos va a dar la vida de Chico Bizarro, pero no solamente de Chico Bizarro, de todos los personajes, que son muchísimos los personajes que salen dentro de esta historia. Desde Soledad hasta sus mejores amigos, los que van a ser compinches, su mayor enemigo, pibe, pero también, bueno, no quiero revelar nada, porque cuando termine la historia conoceréis perfectamente a Chico Bizarro, cómo piensa, cómo decide, pero también a todos los demás personajes y conoceréis el desenlace finales de sus vidas. Impresionante. Ya os digo, todo un reto. Creo que me ha dejado, pues eso, ha sido una lectura que ha dejado huella, que requiere concentración, por supuesto, una forma impresionante de... Creo que os lo dejo aquí para que vosotros lo descubráis, no quiero deciros muchísimo más. Chico Bizarro es un personaje que tiene bastantes vueltas, un humor muy concreto y, Mónica Bustos, tienes un huequito siempre en mi estantería para tus próximas publicaciones. Y, calla canalla, estaré muy atenta a lo siguiente que vayas a publicar. Y te deseo, de verdad, os deseo a la editorial Lo Mejor del Mundo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y espero haber estado a la altura.